¡Gracias! 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 Verá el fruto de la fricción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento, justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá de espojos, por cuando dejamos su vida hasta la muerte y fue contado por los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los arreglos. ¡Poderoso! 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 ¡Te adoramos, Señor! ¡Aleluya! 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 ¡Oh, poderoso tú eres! ¡Poderoso! ¡Aleluya! 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 ¡Poderoso tú eres! ¡Poderoso! ¡Aleluya! 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 Oh, te adoramos, te adoramos, aleluya Vamos a cantar un coro rápidamente, aleluya, aleluya Yo lo voy a invitar a que estemos puestos en pie, aleluya Oh, poderoso, poderoso, aleluya Poderoso, poderoso, aleluya